Puede poner Escobar, aquí está, lo toma Pablo, 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 por derecha con Ortiz, llegó el Max, en el centro está el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tigre! ¡Gol del Tigre! Tenía que aparecer Pablo Escobar, le pasó por la espalda a Max Ortiz, vino el centro corto, en lo alto ganó Ibargüen, floja resistencia del portero, se estrobaron con el defensor, y sobre 25 se abre el marcador en Potosí, 10 tronques, 1, Nacional 0. Buena reacción, te diría yo, de Jorge Ruth en esa jugada, porque llega el centro de Max Ortiz, inteligente Ibargüen, cabecea hacia atrás, reacciona el portero, pero su compañero que llegaba con la intención de colaborar, lo que hace es estorbar, le rebota el balón, yo le colocaría autogol aquella jugada, porque lo despeja Ruth, llega el lateral y termina empujando simplemente, simplemente, era Saúl Torres el que llegaba por ese costado, marcando entonces el primero, para que 10 tronques se coloque en ventaja. Comienza a ganar 10 tronques, N Potosí, respira hondo, entiendo Don Carlos Isquia, rompería una racha interesante de partidos de local, repercusiones en maquillos, por favor, Fidel.